Hola Koubeni, buenas... Te voy a estar cachado... No sé que estoy haciendo ya... ¿Qué te pasa? Avísalo... ¡Hola! No sé... Ya no va a comenzar... Espera, quiero hacer una cosa... Y jopate que lo corte, eh... Pero es que desde que ha aparecido este pavo... Tengo la necesidad de hacer algo... ¿En serio? Efectivamente es juzgando, eh... ¡Mimo la puerta! ¡Ah! ¿Se movió, no? No sé, creo que la vi, pero no... ¡Sus! ¡Son puta! ¡Benejá, ¡Benejá, de mí! ¡Benejé! ¡Aaaaaaah! ¡Benejá, de mí! ¿Cómo se va a filmar en China? ¿Cómo se va a filmar en China? ¿Así de malo fue? Sí, sí. Por eso a Basofia tenemos Dragon Ball Super. ¿Cómo se va a filmar en China? Oh, ok. Eh? que buena trama de geish pero es medio furra no, así como así que mueveme ese culo para atrás no te preocupes de nada culo mierda no es como suena por qué la música suena así o sea, algo no entiendo el video ¿eh? es Fortnite creo que soy un tipo muy enfermo hola, ¿en qué le puedo ayudar? ¿me dejaste entrar con mucho frío? no, eso es raro no importa, hago lo que sea con esa ropa de evanes no hijo de puta, pero no desactuado esta vieja, si ha sido horrible ¿sabías que? ¿sabías que después de cumplir los 18 años ya no puedes pedir un romance de adolescente o de preparatoria sin embargo, todavía existe la opción del romance universitario y si no tienes suerte en el romance todavía puedes encontrar el romance de oficina o laboral pero si en caso no tuviste los romances ya mencionados como el adolescente de preparatoria de universidad o de oficina o laboral aún te queda tu romance tipo Isekai así que no te rindas no es un boite si no la pusiste matate así va a bueno entender bien es que ¿sabías que después de cumplir los 18 años ya no puedes pedir un romance de adolescente o de preparatoria sin embargo, todavía existe la opción del romance universitario y si no tienes suerte en el romance todavía puedes encontrar el romance de oficina o laboral pero si en caso no tuviste los romances ya mencionados como el adolescente de universidad o de oficina o laboral aún te queda tu romance tipo Isekai así que no te rindas ¿sabías?